Básicamente vamos a hablar hoy del último libro que he leído, es Heaven, de la autora japonesa Miyako Kawakami, a.k.a. la, digamos, escritora apadrinada por Haruki Murakami, aunque todo el mundo sabe que Miyako Kawakami no necesita ser apadrinada por nadie. Su novela, Pechos y Huevos, Breast and Eggs, siendo, si no me equivoco, el primer libro que ella publicó, pues fue un libro realmente fascinante, fue el libro con el cual ella me conquistó, digámoslo así, su prosa, su manera de contar las historias, realmente directa, con esta melancolía que claramente caracteriza a la gran mayoría de la literatura japonesa, pues me fascinó, me encantó bastante, y por supuesto, cuando me enteré de que iba a ver esta otra novela titulada Heaven, que se publicó en inglés, y que luego Sex Barral iba a sacar al español junto con Pechos y Huevos, pues me pareció realmente fascinante, me pareció algo genial, porque yo la primera novela la leí en inglés, y pues bueno, he leído Heaven ahora en español, de Miyako Kawakami, y me ha encantado, así que vamos a hablar ahora de este libro. Vamos a ir a la web de Planeta, en estos momentos, es lo que están viendo ahora, la portada la tienen aquí justamente, son dos estudiantes de colegio Japón, y vamos a ver ahora la sinopsis. Como un poco de información general, pues es de Planeta, está bajo el sello de Sex Barral, y algo genial y que quiero recordar es que la traducción viene del lado de Lourdes Porta. Lourdes Porta, para los que no saben, fue la que trajo Tokio Luz al español hace bastante tiempo, y si no me equivoco, fue una de las primeras, junto con otro traductor, en traer básicamente las primeras obras de Murakami al español. Entonces, cada vez que veo un libro traducido por Lourdes Porta, yo me emociono, sé que me voy a embarcar en un gran viaje, porque confío demasiado en el trabajo de Lourdes. Eso, básicamente. Con esto en mente, vamos a leer un poco la sinopsis de Heaven, para que ustedes hagan una idea, y por supuesto, con eso en mente, vamos a ir hablando más al respecto. El desgarrador retrato de dos adolescentes, que solo encuentran consuelo en su amistad, frente al acoso en el instituto. Finaliza el International Booker Prize y uno de los mejores libros del año, según Time. Vamos directamente a lo que vendría a ser la sinopsis. El narrador sin nombre de esta novela es un chico de 14 años que sufre constantes burlas por tener su estrabismo. Incapaz de enfrentarse a los matones del instituto, intenta, sin éxito, pasar desapercibido. La única persona que entiende lo que está viviendo es una compañera de clase, Kojima. Víctima también de todo tipo de humillaciones a manos del resto. Dándose mutuamente consuelo en el momento de sus vidas que más lo necesitan, los dos jóvenes se acercan más que nunca. Pero, ¿cuál es, en última instancia, la naturaleza de una amistad cuando el vínculo que comparten es el miedo? Tan dura como tierna, escrita con la sensibilidad necesaria como para ofrecer un agudo retrato de la vida en un instituto y una mirada íntima a la adolescencia, Heaven es una novela de múltiples capas que se erige como otro testimonio deslumbrante del talento de Mieko Kawakami, considerada una de las autoras jóvenes más importantes de la actualidad, apadrinada por Haruki Murakami. Esta es la portada del libro. Actualmente ya está disponible en todas las librerías de Latinoamérica. En serio, está desde el año pasado, si no me equivoco. Entonces, como ya mencionábamos, Heaven es esta novela que... Para mí es la segunda novela de Mieko Kawakami que leo. La primera siendo Pechos y Huevos, Breast and Eggs. Es un libro realmente fascinante. Si no han leído nada de Mieko Kawakami, yo recomiendo que vayan directamente con Pechos y Huevos y luego pueden venir con esta otra novela. Hablemos un poco más. Ya hemos leído la sinopsis. Ahora, con respecto a mi resenia del libro, hay dos cosas puntuales, muy, muy puntuales. Los protagonistas, por supuesto, están sufriendo bullying. Están sufriendo acoso escolar. De hecho, creo que no mencionan esa palabra en la sinopsis. Todo el mundo sabe de que en Japón y... Sí, en Japón, hay una tasa de desvivirse muy alta en los colegios, en los institutos. Es un tema muy complicado, honestamente. Y si no me equivoco, creo que fue durante la pandemia en donde este número se disparó demasiado. Y sí, tengo entendido de que esa fue considerada como una segunda pandemia para Japón. Algo de lo cual no he visto a los medios hablar. Entonces, es un tema bastante complicado, delicado, y posiblemente, bueno, lo es muy sensible para mucha gente. Entonces, este libro es bastante crudo en el sentido de que hay escenas que describen actos de bullying, actos de violencia. Es realmente gráfico. Yo, la manera en la que podría yo definir un poco de qué va todo esto es de que si ustedes ven dramas coreanos y han visto este drama coreano llamado The Glory o La Gloria, si no me equivoco es el nombre en español, pues también trata de bullying, trata de acoso escolar. Este libro, Heaven, de Miku Akawakami, contiene lo mismo, en una menor medida, porque The Glory es mucho más brutal. Ahora, este libro, Heaven, se enfoca en la vida de colegio de los estudiantes, de estos dos protagonistas. El protagonista no tiene nombre, y esto me recuerda mucho a los libros, a algunos de los protagonistas de los libros de Haruki Murakami, que tampoco tienen nombre, pero bueno, volviendo al tema. Los protagonistas aquí se enfrentan a este problema, al bullying. Y aquí observamos una crítica realmente seria del lado de Kawakami, la autora, con respecto a la sociedad japonesa y cómo es que los adultos, profesores, instituciones y todo lo demás no hacen nada al respecto. Lo único que hacen es cubrir las noticias al respecto de cuando ya es demasiado tarde, cuando indican de que tal persona se les vivió por este motivo y pues ya está, qué pena, no se hizo nada. Entonces este libro ahonda ese detalle. Pero ahora, ¿de qué trata? Básicamente, trata de la historia de un chico que sufre acoso y una chica, Kojima, acude a él básicamente a través de cartas. Y es a través de las cartas en donde ellos van encontrándose, van encontrando esta afinidad, en donde van encontrando este vínculo, porque ambos sufren de acoso escolar, ambos sufren de algo que realmente molesta y tú como lector o lectora, cuando te toques enfrentarte a esas escenas, posiblemente adelantes las páginas. Yo lo leí, yo tuve que leer todo porque, o sea, es un tema más de, quiero ver cómo lo describe Kawakami, pero es un libro que casi seguro no es para todo el mundo, ¿vale? Entonces, es una historia realmente fascinante, es una historia en donde vamos a enfocarnos en cómo es que este protagonista se desenvuelve frente a todo lo demás y cómo es que su familia de este protagonista, la poca familia que tiene, pues de alguna forma u otra no está tan interesada en lo que pasa o cómo es la falta de comunicación que existe. En resumen, para mí, Heaven justamente es un libro que te demuestra o te muestra a una sociedad que sabe, conoce la problemática pero decide no hacer nada al respecto. Es realmente interesante cómo es que Kawakami va desglosando a los protagonistas que hay o a los personajes que existen en todo este libro, inclusive la forma en la que ella aborda los temas que para mí son muy delicados, pues me parece muy maduro y muy fascinante. Ahora, habiendo leído yo este libro, siendo el segundo libro de Mieko Kawakami, sí he notado bastante una evolución tremenda en la prosa. La forma en la que la escribe es de una manera mucho más holgada, la forma en la que cuenta algo de una manera mucho más directa, mucho más directa que en Pechos y Huevos. Pues es algo que a mí me gusta, es una de las formas que a mí me ha encantado de esta historia. Siendo muy honesto con ya la parte final de esta reseña, de este libro, como se pueden dar cuenta, es un libro corto con una historia realmente directa sin nada más que mencionar porque si no sería spoilers. Es un libro que acaba bien, si es que tienen miedo frente a eso, no pasa nada malo, si es lo que creo que se imaginan, no pasa eso. Se tocan temas al respecto de eso, sí, pero no acaba mal, si ese es un problema o un issue que deberían tener, que tienen. Sí creo que deberían tener trigger warnings, yo cada vez soy más de la idea de tener trigger warnings o advertencias de contenidos en los libros. En TikTok algunos me han comentado de que si hay advertencias de contenido al inicio de los libros significarían como que spoilers, porque la gente va a ver eso de qué es lo que tiene y puede sacar conclusiones rápidas y mi respuesta a eso es si tú no quieres advertencias de contenido, abres el libro y ves el título grande en la primera página advertencia de contenido, simplemente giras la página y no la lees. Es así de simple y para la gente que sí es sensible y susceptible y que le puede lastimar ver el título de advertencia de contenido, puede que ayude bastante eso. Entonces, yo creo que este libro debería tenerlo de alguna manera, es mi opinión personal, en serio, si alguien de 6 Barral está viendo esto, consiguérenlo para las siguientes ediciones, particularmente es un libro que yo no recomiendo leer si es que no se leía nada de Mieko Kawakami, este libro para mí no es lo que viene a ser Pechos y Huevos, para mí Pechos y Huevos sigue siendo un libro, una novela muchísimo más elevada que este libro que Heaven, no sé, es mi observación, siento que en Pechos y Huevos hay una mística mucho más hermosa, mucho más bonita de la forma en la que Kawakami transmite la soledad, en este libro hay soledad, pero es una soledad que de alguna forma u otra va de la mano con el protagonista que se siente solo, que se siente con los problemas por los estrabismos que tiene y todo lo demás, yo pensaba en un principio de que era un libro que me iba a lastimar debido a que yo también tengo estrabismos, pero observar el punto de vista de un adolescente que no tiene la confianza necesaria, que no tiene el apoyo necesario, que no tiene el amor necesario de las personas que le rodean, pues es algo interesante, por un momento me preguntaba cómo era yo, pero por suerte no pasa nada de las cosas que pasó, sin embargo es un libro que te hace pensar, otra vez, es un libro que debería tener trigger warnings, sobre todo con personas que han sufrido de acoso escolar o han presenciado acoso escolar porque sí ha pasado muchísimo en nuestra época y no se ha mencionado nada al respecto, es un libro que creo yo más gente debería estar hablando y pues eso sería todo con respecto a Heaven de Miku Akawakami, si ves esto en YouTube déjame en los comentarios qué es lo que opinas de este libro y si has leído Pechos y Huevos de Miku Akawakami y has leído este también, cuál de estos dos libros es tu favorito, para mí Pechos y Huevos sigue siendo un libro brutal, mucho más abismal que Heaven, pero bueno, de todos modos aquí hay una evolución de la autora en cuanto a prosa y me encanta, quiero leer sus otros libros que tiene si no me equivoco All the Lovers in the Night en inglés, no sé si lo traducirán al español pronto, espero que sí, pero bueno, cuando tengamos novedades de eso estaremos hablando al respecto y eso sería todo. ¡Gracias!